Antonio González Blanco, él es el director general del IYEM, Instituto Yucateco de los Emprendedores. Nos invitan al Congreso de Yucatán I6. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Don José Luis, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí con ustedes, con el auditorio de Fórmula y como siempre trayéndoles buenas noticias y oportunidades a todas las personas en Yucatán. Platícanos, ¿cuándo empieza? Este es un evento que por tercer año consecutivo se da y es la apuesta del gobierno del Estado, por supuesto en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, la Universidad de Nahuac, para que todas las personas en el Estado puedan no solamente tener un acercamiento con las empresas y los profesionales que crean la tecnología, sino aún más importante, que puedan aprender de manera vívida cómo hoy el uso de la tecnología y la innovación en el emprendimiento y en el desarrollo de empresas puede significar una ventaja para todas y todos. Sabemos que este es un sector en donde la mayor cantidad de empleo se está abriendo, en donde es un sector que se paga muy bien y en donde lo que buscamos en Yucatán es que cada vez más personas, independientemente de la edad, puedan acercarse a la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, quienes nos están escuchando y están en bachillerato o en universidad y están por escoger qué carrera estudiar o qué especialidad estudiar ya que hayan salido, en este evento vamos a tener precisamente a personas de empresas como Accenture, como Google, como Disney, como muchas otras que están precisamente desarrollando estas tecnologías en donde nos van a explicar cuáles son esas temáticas que hoy son las más importantes y las que más pueden retribuir a alguien a la hora de escoger una carrera. Ahora, también algo muy importante es que vamos a tener a una serie de especialistas que nos van a hablar en temas tan relevantes hoy en día como son la ciberseguridad, por ejemplo. ¿Quién no conoce a alguien hoy en día que ha tenido algún problema de privacidad, que le hackean un WhatsApp, un correo electrónico? Y que todas estas personas vienen precisamente a dar las recomendaciones para que no nos pasen ese tipo de situaciones. Y algo muy importante también dentro del evento, como en años anteriores, es que vamos a tener un área de reclutamiento y selección de personal para que aquellas personas que estén hoy en día buscando su primera oportunidad laboral en materia de empresas de base tecnológica o que quieran mejorar sus condiciones, ahí mismo van a haber empresas precisamente como Accenture, como National Soft, entre otras, que van a estar contratando. Entonces, la invitación para el auditorio es que estén la próxima semana en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, el 16 y 17 de mayo. Recordarles que es un evento completamente gratuito. Recordarles que es un evento para toda la familia. Por ejemplo, vamos a tener ahí el brazo robótico de la CGI, que está yendo a todas las primarias del Estado, que le esté enseñando a las niñas, niños y adolescentes sobre tecnología, sobre matemáticas, sobre ingeniería. Y de nuevo, esto es para que tengan esa visión de que estudiar una carrera en estos segmentos es algo muy importante. Tanto para los que la están estudiando como para aquellos que quieren empezar a hacerlo. Por supuesto, y no solamente los que quieren empezar a hacerlo. Vamos a pensar, hay gente, y vamos a tener toda una vertical de temáticas, de temas que tienen que ver mucho con cultura y arte. ¿Por qué? Porque hoy en día, la cultura y el arte es uno de los sectores que más tecnología e innovación está utilizando. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, como hoy lo hacemos en fórmula, con la generación y la transmisión, la distribución de contenidos, también tiene todo un segmento en el evento, porque hoy la generación y la distribución de contenidos, ustedes lo saben, don José Luis, es una de las ramas más importantes a nivel mundial, económicamente hablando. Está dentro de las industrias culturales y creativas y, por supuesto, es una forma en donde los emprendedores de Yucatán pueden seguir encontrando oportunidades de negocio. Entonces, siglo XXI, 16, 17 de mayo, hay que preinscribirse. Es correcto, les recomendamos que entren en cualquier red social a arroba Yucatán I6 y Latina 6, o en cualquier buscador, ponen Yucatán I6, ahí pueden encontrar la agenda y descargar la aplicación móvil en donde pueden hacer el registro general del evento, así como también el registro a cada una de las actividades. Recordarles que tenemos toda una serie de más de 80, 90 actividades. Tenemos los concursos de videojuegos, los concursos de robótica, las conferencias y talleres. Trató una feria de tecnología instalada junto con las conferencias. Es correcto, una vez más, ¿no? El objetivo y lo que estamos planteando desde años anteriores es que no solamente hay un área teórica, sino que cuando la gente vea las conferencias, pase a la zona de expo y lo que escuchó en una conferencia, lo pueda aprender, practicar y vivir en toda la zona de exposición. Repetimos los sitios de contacto, Antonio González Blanco. Arroba Yucatán I6 en cualquier red social o Yucatán I6 en cualquier buscador, ahí pueden encontrar la agenda, bajar la aplicación, registrarse y nos vemos el 16 y 17 de mayo en el siglo XXI. En el siglo XXI, próxima semana. Muchas gracias, Antonio. Gracias, don José Luis.